completa en newsgeek.com. Vamos a hablar también de, ahora que estamos en el tema de cómo la educación y la innovación tecnológica pueden mejorar la manera en que los chicos aprenden y conviven con estas innovaciones, espesa también un poco en el tipo de retos pendientes en asuntos educativos. Hay una iniciativa de bloque regional que busca justamente mejorar estos retos, ponerlos en perspectiva. Se llama ETECLATAM y está conmigo Daniel Noriega, docente y representante de esta entidad, para hablarnos un poco acerca de estos retos pendientes para este 2022 en temas educativos. ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido a Familia.com de RPP. Buenos días Jesús, muy contento, muy alegre de que nos des este espacio de conversación para transmitirles algunas de nuestras ideas acerca de la educación, la tecnología aplicable a nuestra realidad. Claro que sí, con todo gusto. De hecho estábamos hablando con gente de Fondep en el bloque anterior y justamente poníamos en perspectiva esta condición de qué tanto aporta la tecnología en el asunto educativo, sobre todo despegándose de esta primera gran idea que todos hemos tenido la década pasada, que tecnología es igual a hardware, tecnología es igual a un laboratorio de cómputo en un salón, tecnología es igual a una PC por niño o un ecrán, en fin. Ahora esto ha cambiado completamente y qué nuevos retos ha impuesto esta nueva perspectiva respecto al rol de la tecnología en la innovación en la educación. Correcto, exactamente. La tecnología constituye un factor esencial en esta nueva normalidad, dado que en los 200 últimos años se han desarrollado una única metodología de educación y como producto de la pandemia nos hemos visto obligados a replantearla. Sin embargo, es importante fijarse en los estándares de calidad de los software educativos, de las tecnologías que se apliquen. En este PLATAM, que somos una alianza pedagógica cuya finalidad es ayudar a los colegios a dar ese gran salto tecnológico para llegar a estándares de auténtica calidad, creemos que no todo lo que es tecnológicamente posible es pedagógicamente pertinente. Por eso es de que es necesario que a nivel nacional exista un consenso en cuanto a las normas de calidad que deben adoptar las herramientas tecnológicas que se ponen a disposición en esta nueva normalidad. Me gustaría ahí, Daniel, insistir en este punto brillante que has expuesto, que tiene que ver con que no todo lo tecnológico es una solución aplicable en todos los contextos. La tecnología no se trata de aplicar lo mejor, lo último, lo más caro, sino aplicar lo que mejor nos queda. Es como la ropa, es como cualquier otra tendencia. Lo que más nos queda es lo que tenemos que usar. Y en ese punto, ¿cómo discernir acerca de esto? Porque hay mucho vendehumo en todos lados, hay mucha gente que habla de innovación, pero al final termina vendiendo software, termina vendiendo un hardware, termina vendiendo un modelo educativo y hace millonario a unos y por eso a otros, y no mejora ni una brecha. ¿Cómo discernir acerca de eso? ¿Cómo diferenciarlos? ¿Cómo evitar toparnos con este tipo de proyectos? Bien, hay ciertos principios que hay que entender primero. Es importante, por ejemplo, entender qué cosa es lo que cabe un alumno y enseñarse en consecuencia de eso. Por eso es muy importante que los sistemas educativos o los sistemas de aprendizaje ofrezcan mecanismos de diagnóstico, previo del alumno, tanto a nivel de conocimientos previos, para que haya un aprendizaje significativo, como conocimiento del propio nivel escolar, para poder evaluar al final cómo es que ha avanzado el alumno. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de aprendizaje de matemática funcionando en 20 colegios, en 20 colegios de la UGEL 7, a pedido de la propia directora Blanca Gloria Saldaña, por la Dirección Regional de Educación de Lima, nos convocaron por segundo año consecutivo, para precisamente hacer eso, ¿no? Diagnosticar a los alumnos, ver en cada una de las competencias matemáticas, resolver problemas de cantidad, equivalente y cambio, de gestión de datos sin certidumbres, cómo parten los alumnos, y durante el proceso utilizar la tecnología, ¿no?, para lo que coherentemente se le necesita, es decir, mejorar los niveles porcentuales de los alumnos en su aprendizaje. De acuerdo. Entonces, este sistema que te comento, tiene pues no solamente diagnóstico, nivelación, aprendizaje, capacitación, evaluación, repaso, profundización de conocimientos matemáticos, y que ha llevado a muchos países de la región a ocupar los primeros puestos en la última periodista. Entonces, ahora estamos acá y estamos obteniendo excelentes resultados. En el 2020 hemos trabajado con 11 colegios, de los cuales se mejoraron 4 puntos porcentuales. Este año, el año pasado, 2021, mejoraron alrededor de 8 puntos porcentuales. Y todos estos informes que han presentado ante el Ministerio de Educación han sido autorizados por los especialistas, hemos trabajado muy de cerca con ellos y hemos obtenido muy buenos resultados. Bueno, esperemos que se repita en este 2022, pero los estándares de calidad. Eso es lo más importante. Ahora, Daniel, sobre el tema de los estándares, cuando hemos... Todo el mundo ha pasado por la misma situación que nosotros. La pandemia ha sido una condición transversal humana. En todo el planeta se vivió la misma realidad. Cuarentena, aislamiento, cambio de condiciones en todos los asuntos laborales, formativos, en fin. Y cuando otros países aplican otras soluciones, pues también van aprovechando nuevas herramientas, nuevas condiciones, ya tienen infraestructura, la mejoran, ya tienen docentes formados en temas de tecnología, mejoran esa formación. Ya tienen chicos que tienen mayor acceso, mayor conectividad, una mayor serie de recursos, los mejoran. Esto genera una nueva brecha, incluso para los países conectados o semiconectados como el nuestro, y nos ponen a más distancia de un país hiperconectado. ¿Cuáles son esas separaciones que hoy el primer mundo, o no me gusta ponerlo en esos términos, pero que los países con más posibilidades, más conexión y más infraestructura han desarrollado frente a nosotros? Sí, es evidente que sucede en la situación que mencionas. Si no recordemos la última prueba de PISA, la última prueba de PISA que midió lectura, matemática y ciencias, hemos ocupado el puesto 64 de 77 países evaluados. Entonces, estamos como que a la cola, ¿no? Esa situación es algo que tiene un planteamiento muy sencillo de interpretar. Hemos llegado a la posición del puesto 64 que estamos utilizando, una metodología y unas herramientas que no son las más adecuadas para el contexto actual, para el trabajo futuro que van a desarrollar nuestros alumnos. Por lo tanto, si queremos regresar a la nueva normalidad haciendo lo mismo, es muy probable que obtengamos los mismos resultados. Por eso es necesario replantear desde la perspectiva tecnológica cuáles son esos estándares de calidad que se requieren para que podamos revertir esa situación y avanzar en estas evaluaciones que se hacen a nivel internacional. Por ejemplo, nosotros hemos puesto a disposición del Ministerio un conjunto de herramientas que permiten restaurar el equilibrio socioemocional de los alumnos que como producto de la emergencia sanitaria se crearon sin su espacio fundamental de socialización. Recordemos que según Yardelor hay cuatro saberes que hay que desarrollar, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a ser un buen profesional, un buen ciudadano y aprender a convivir que tiene que ver con contenidos actitudinales. Entonces, el aspecto socioemocional de los alumnos se deja de lado. Se enfocan simplemente en aprender contenidos conceptuales como ideas, teorías, definiciones y aprender a ser, que también son contenidos procedimentales, que miden la efectividad de ese conocimiento previo teórico. De acuerdo. De desarrollar capacidades, habilidades, estrategias, etcétera. Pero nos olvidamos de ese aspecto socioemocional de los niños. Hay herramientas como disposición para el aprendizaje, que permite la mejora de conexiones neuronales en los niños. Actívate la emoción de aprender. Locos de patio, juntos aprendemos, planifica acción, que ya se utilizan en otros países. Entonces, lo obvio, pues, ¿no? Igualar, ¿no? Imitar, igualar y superar. ¿No? La teoría del obvio. Entonces, estas son las herramientas que debemos utilizar. Perfecto. Herramientas que permitan al alumno superar sus estándares, sus niveles porcentuales de aprendizaje. Muy bien, Daniel. Tenemos que ir a una pausa, pero igual gracias por tu participación. Estuvimos con Daniel Noriega, docente y representante de ETEC Latam. Así la puedes buscar en Google ETEC-TEC-LATAM. Es una alianza pedagógica en Latinoamérica que busca, justamente, reducir esta brecha, imponer algunas condiciones respecto a la manera en que se incluye la tecnología en los procesos educativos. Pausa el resumen de la hora y luego seguimos con más esta mañana aquí en familia.com por RPP, la voz de todo el Perú.